Los tweets que he planteado, ya saben, eso es importante también porque ya iniciaron, ya formalmente las llamadas corcholatas o, como les podemos decir, presidenciables o posibles coordinadores de la defensa de la 4T, formalmente este lunes ya iniciaron su recorrido por todo el país. ¿Qué es lo que quieren? Dar a conocer su propuesta e incidir en la encuesta para que se defina quién tiene más aceptación entre los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo está la cosa hasta ahora? Todas las encuestas de ellas hasta ahora nos hablan de que Claudia Sheinbaum es la que tiene más aprobación entre todos los mexicanos y mexicanas. Para acabar pronto. Ella optó por irse a Oaxaca. Vamos a escuchar parte de lo que dice de la importancia también de ver al sureste y la importancia también de ver hacia las zonas más marginadas. Vamos a escuchar a Claudia. Venimos aquí en el auto, decidimos iniciar este recorrido por el país, llegamos primero al puerto de Veracruz y venimos camino a Tuxtepec. De hecho ya llegamos a Tuxtepec, 153 kilómetros. Estuvimos con algunos compañeros ahí en el puerto de Veracruz y ahora después de 153 kilómetros estamos llegando a un evento aquí en Tuxtepec, la cuenca del Papaloapa. De aquí son las mejores piñas que se hacen en todo el país, que se producen en todo el país. Aquí hay piña de exportación y de aquí es esta zona. Es el famoso baile de la flor de piña que vemos muchas veces en la Guelaguetza. Desde aquí mucho cariño a todo Tuxtepec y nos vemos ahora en el evento. Bueno, está contenta. Además, tuiteó sobre algunas encuestas por ahí. Una reciente del economista la coloca con referencias arriba del 30 por ciento. Le saca unos 10 puntos a Marcelo Ebrard. No se ve cómo hoy pueda remontar el ex canciller con todo y los TikToks, con todo y los videos ahí. Los coquetos que intentan subir Marcelo no se ve cómo pueda remontar esto. Ese es mi punto de vista. Cada quien tiene el suyo. Yo ya sé que algunos van con Adán, otros con Oroña, otros con Ebrard, unos con Claudia. Bueno, con Monreal y con Velasco, pues la verdad es que no veo quién. En el caso de Velasco quizá nada más a Nahí y eso hasta lo dudo. Y en el caso de Monreal, pues solo los que dependen de él. Los burócratas ahí bastante mediocres que se dedican a defender lo indefendible y a golpear a quienes hemos criticado los pasos de Monreal. Bueno, así me despido. ¿Había algo más por ahí? Creo que ya no.